¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando el diseño de uñas de perritos. Los materiales que voy a estar utilizando el día de hoy son la placa Beauty Beastman XL08, pinzas, dotting tool, retira cutículas, doble estampador transparente de Nicol Diary y tarjeta extraña. También vamos a utilizar esmalte rosa, marrón, nude, amarillo, rojo, negro especial para estampar, esmalte transparente y un top coat matificante. Para comenzar mi manicura voy a estar aplicando este esmalte rosita claro de Letizia Well en todas mis uñas. Recuerda aplicar dos capas en cada uña. El día de hoy voy a estar utilizando la placa Beauty Beastman XL008. Y voy a estar utilizando este estampador transparente de Nicol Diary que me mandaron para revisión. Como podéis ver es bastante blandito. Recogemos el diseño suavemente con un movimiento de péndulo o balanceo. Una vez tengamos el diseño comenzamos a colorearlo con los colores que deseemos. En este caso yo voy a colorear los corazones de rojo y los perritos en varios zonas de marrón. Y me voy a ayudar de un dotting tool para no salirme del diseño. Una vez que hayamos acabado de colorear el diseño vamos a estar aplicando una capa de esmalte transparente para realizar el sticker. Recuerda que no debe de ser de secado rápido, ya que si es de secado rápido la pegatina se secará muy pronto y se romperá al levantarla del estampador. A continuación centramos el diseño en la uña y una vez que lo tengamos en el punto que queremos apretamos con la yema de los dedos para que se quede pegado al esmalte. Y nos ayudamos de un retira cutícula para retirar el esmalte sobrante. Finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el efecto matificante de Catrice. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si has gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré, como siempre, todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.